Hola compas, muy buenas, bienvenido a mi canal, ASCTA, yo mi nombre Alex Bueno, lo que quiero es contestar a la pregunta que me habéis preguntado en el grupo de Opel Volt Only, en el grupo de WhatsApp, ya sabéis, quien no lo sabe pues ya sabéis que tenemos los grupos donde podemos preguntar las cosas y donde también, aparte también en comentarios ya sabéis, en el vídeo de comentarios lo podéis también preguntar cositas, así que lo puedo, según la mayoría de los likes y preguntas que vais a preguntar, pues si veo que es una buena factible para hacer el vídeo pues lo haré directamente para solucionar este tipo de problema para vosotros, ¿vale? contestando la pregunta tuya Había una pregunta, pues, que a una persona que ha comprado, bueno, más de una en este caso, que tampoco se han quejado muchas personas pero por lo visto que tiene esta persona un problema con el kit de Xenon, pero no lo veo el problema del kit de Xenon ya que sabéis que el kit de Xenon, en la página web y en la descripción que lo dejo también el enlace para que lo veáis de qué se trata, es un kit de Xenon de 55 vatios donde, pues, una vez que está conectado, le da la luz corta y la luz larga, ¿vale? pero no es de posición, no es la luz de diurna, ¿vale? no tiene que ver nada con la luz diurna si vosotros, si esta persona lo pregunta, que una vez que ha montado el kit de Xenon y le da problema de luz diurna, no tiene que ver nada, ¿vale? este kit de Xenon no se conecta a la luz de posición ya sabéis que las luces de posición son las luces que para que te vean pero tú no ves nada, es simplemente de posición para que te vean, ¿vale? la luz de cruce o de corto alcance que en este caso, cuando tú conduces, pues de noche para verlo pues tú usas las luces de corto alcance o luces de cruce, en este caso, ¿vale? y luego ya cuando quieres ver más lejos todavía, son las luces largas, ¿vale? y en este caso, esta bombilla se está usando para las dos cosas es como si tuvieras una bombilla H4 que es corta y larga, la misma bombilla, ¿vale? pero en este caso es 90 y 12 para Opel Ampera, el Chevrolet Volt, es este modelo, ¿vale? pero no tiene que ver nada con tu problema creo que tu problema es esas luces de posición es posible que a lo mejor te falla el contacto a lo mejor tú has desconectado sin querer a lo mejor, pues, se ha fastidiado el fusible tienes que echar un vistazo de luces de posición ¿vale? yo te lo enseño, cuáles son luces de posiciones cuáles son cortas y cuáles son largas para que lo veas y veáis vosotros también para distinguir, ¿vale? vale, pues vamos a abrirlo bueno, ya está abierto vale, las luces de posición a ver vamos a encender el coche vale ahora mismo lo que tengo puesto es auto ¿vale? si yo quiero apagar lo apago lo veis que está apagado si lo pongo en el auto voy a subir el auto y se enciende ¿vale? es automático en los países nórdicos tiene un sensor que está incorporado directamente en este tipo de vehículos aquí ya sabéis en Suecia Noruega y a lo mejor en Alemania en Holanda pues hay un sensor que da igual si es de día de noche cuando ponéis en el auto siempre las luces están encendidas porque es obligatoriamente en el norte ¿vale? porque el sol está más bajo del nivel de donde tiene que estar no es como en los países del sur como España Portugal que no es diferente ¿vale? la posición del sol y aquí pues están obligados que da igual si es de día o de noche siempre las luces están encendidas de cruce de corto alcance pero yo lo que quiero enseñar es esto ¿vale? ahora le pongo en la luz de posición ¿vale? en luz de posición que son luz de luz diurna que son estas que están encendidas estas laterales ¿vale? los laterales están encendidos como veis la luz de corto alcance y largo alcance están apagadas pues estas luces no tienen que ver nada con el kit de Xenon ¿vale? no tienen que ver nada porque esta es una placa incorporada interiormente de este faro y tiene su propia placa y su propio receptor que por fuera solo se ve el contacto nada más este es un faro es entero ¿vale? y dentro ya hay una placa de este LED que en este caso pues yo por lo visto no tengo ningún acceso para cambiarla en este caso porque es que eso viene ya dentro del propio faro por lo menos que sepa yo al no ser que vosotros me escribís en comentarios y decir algo sobre esta bombilla porque yo no he visto por ningún lado que se podía quitar esta bombilla por la parte de fuera por la parte de interior o por dentro ya que yo he visto que sí que tenía un contacto pero venía con cables y dentro venía toda la placa y todo el teclado que eso ya incorporaba que en propias placas ¿vale? dentro y eso creo que no se cambia no sé no lo he visto yo por lo menos desconozco ¿vale? de cambio de este tipo de bombilla pero tienes que mirar siempre los fusibles hay una caja de fusibles aquí y hay una caja de fusibles ahí con polímetro lo compruebas y testeas rápido todos los fusibles como yo les enseñé al poner los contactos en modo de comprobar los fusibles si no les dejo aquí el link como tenéis que hacer para comprobar los fusibles ¿vale? creo que es el vídeo de tres secretos o cinco secretos que les revelo de Opel Ampere y Sebrat Volt creo que está ahí pero lo dejo en este vídeo arriba ¿vale? entonces este es el luz de posición como veis que está encendido también la parte de atrás esta es luz de posición ¿vale? ahora lo voy a encender la luz de corto alcance y luz de cruce en este caso ¿vale? que es esta de aquí que la parte de arriba como lo vemos que se ha encendido ¿vale? ahí o en auto en este caso ¿vale? y ahí es donde se enciende ya la lentilla como lo veis ahí la lentilla se ha encendido y de otro lado también este kit sí que corresponde a esta lámpara ¿vale? no a esta y ahora sí vamos a poner largas como fijáis las largas cortas largas ¿vale? estas son largas de carretera y estas de cruce de corto alcance y de largo alcance ¿vale? esta es la misma mismo kit mismo bombilla ¿vale? espero que te haya contestado este tipo de pregunta pues esto es lo que yo lo he entendido que tú me estás diciendo luz de diurna pues yo lo veo luz diurna es este ¿no? a ver déjame en comentarios a ver lo que piensas sobre esto porque eso es lo que yo pienso es lo que realmente lo que he entendido no sé a qué te refieres si no te funcionan estas luces de posición frontales ¿vale? pero detrás tienes que tienen que funcionar también si no te funcionan detrás de posición ni delante tienes algún problema de un corto ¿vale? tienes que mirar los fusibles pero si te funciona la de atrás delante no pues será algún mal contacto que lo has desconectado o lo has hecho algo también echar un vistazo en posición de polos ¿vale? porque cuando tú te cambias de polos en luz de posición no de xenon ¿vale? en luz de posición a veces no te funciona y tienes que invertir los polos ¿vale? y a lo mejor este es tu problema espero que esto te ha solucionado este vídeo ¿vale? el problema tuyo bueno compas pues nada espero que les haya gustado este vídeo y ya sabéis comentar preguntar las cosas y más likes los dais para esta pregunta pues si ya veo que hay mucha gente que están interesados en este tipo de preguntas lo puedo hacer un vídeo y contestarle con el vídeo así que ya sabes suscríbete al canal y nos vemos en los próximos vídeos chao 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 lais